Estalló en llamas en una calle en Nueva York, provocando una serie de explosiones menores que hicieron salir corriendo a los transeúntes. Al parecer, el carro se recalentó provocando que el incendio, que por suerte, no dejó lesionados, ya que tanto el chofer como los dos pasajeros salieron a tiempo. Al final, el taxi quedó totalmente carbonizado. Madonna en dos de sus giras. Pero en el 2012, decidió enfocarse en la actuación y el resto es historia. Escuchemos. ¿Qué fue lo que más te atrajo de tu vida?